Mi gente linda, ¿cómo están? Acá estamos con la familia, la familia completa. Acá estamos en los jueguitos donde está Rafaela, Raquel, la familia R y Victoria. Están por allá, están paseando, comprando cositas que a ellos les gustan y el mercadito que ya les he hecho ver. Así que ahí están, y nosotros estamos acá esperando, yo me voy a sentar porque ya estoy en un buen rato, estoy ya en pie, así que estoy esperando acá. Así que chicos, nada, ahorita les voy a hacer de dónde están toda la gente. ¡Eco, la verdad, aquí está la Raquel, que sí! ¡Bravo, amores! ¡Bravo! ¿Te gusta el tuyo caballero, eh? ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, está bien! ¡Excusen! ¡Excusen! ¡Ahhh! 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 ¡Que yo mirándolos nada más! ¡Ya estoy quitando de tanto mareo! ¡Ja, ja, ja! ¡La raiza la más chillona que la Vicky! ¡Ahí llegan los chicos todos mareados! ¡La raiza más chillona! ¡Mamá! ¡A un cierto punto no ce la hacemos! ¡Meno, malo no habéis vomitado! ¡Mamá! ¡Era troppo! ¡Duraba como 20 minutos! ¡Cuánto duraba? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que te están girando! ¡No basta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, ya basta! ¡Mamá! ¡No, ya basta! ¡Mamá! 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 nos hemos quedado solitos porque los chicos grandes bueno, a que Rafaela se ha ido, también Rafaela se fue se fueron a una playa a 40 minutos de aquí adentro, ver o Luca a 50 minutos de acá se han ido a una playa por lo que ven en Instagram, está muy bonita esa playa y pues los chicos se han ido para allá, mis suegritos ahorita están descansando y nosotros estamos terminando de almorzar un risotino que he hecho que claro que a mi no me vienen bien los risotos y acá su amigo, el guapo más guapo está terminando de hacer un video está terminando de hacer un video que hoy día vamos a publicar, pienso y nosotros después de eso nos vamos a ir a donde amorcito ¿eh? ¿a dónde nos vamos a ir? andamos a hacer un giretto de cualquier parte un giretto un giretto un giretto él es este milanese giretto un 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 giretto o sea que como lo pronuncian las cosas por decir forqueta es tenedor ¿no? forqueta la milanese ¿cómo se llama? la cotora esta es un pedazo de carne y así sucesivamente ellos tienen ese 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 dejo a la Raquel nos han dejado a la Raquel porque era muy pequeñita pues sí ustedes saben que los pequeños ocupan mucho de nuestro tiempo entonces hemos dicho a los chicos vayan déjanos a la Raquel y ustedes se van y nosotros después más tardecito nos vamos a ir a pasear con mi chuki número 2 que recién se ha despertado todo mira estaba comiendo todo se ha ensuciado su cabeza todo por todo sitio se ha ido le voy a dar una bañada le voy a bañar le voy a cambiar y en fin bueno vamos a terminar de comer estamos saliendo un ratito a pasear venga madre venga acá dame la mano manito Raquel Zoukua dame la mano acá hay un mercadito pequeño pero a la vez ahí también miren motos de época que ahorita les voy a hacer robar chicos ahí dos tres nada más muy bonito miren estas planchas de aquellos años que se metía el carbón y pues tú iniciabas a planchar con estas planchas me recuerdo me recuerdo mi papá mi papá que planchaba con esto yo me recuerdo mi papá cuando estaba en primer grado de escuela mi papá planchaba con esto chicos les hago ver hemos venido hemos venido a la otra parte de rossignano que sería castillo anciano y hemos venido a dar unas bolsitas por acá también y hemos encontrado un palco ya armado para un cómico italiano que se llama Andrea Pucci que a mí me gusta me gusta este cómico porque ya se ha venido tanto igualmente a Luca y esta es la parte que se llama que en castellón pasó que es acá la gente que se viene a cazar todo este jardín muy bonito ya se están preparando para para la presentación de este cómico miren esto es esto es lo Pascuini aquí ya te siguen chernos ya están llegando la seguridad está llegando he venido una vez acá cuando fui invitado yo creo para un matrimonio no me recuerdo qué año fue y pues acá se casaron de acá bajan y yo estoy en este momento les voy a hacer ver una picadita muy bonita vienen por acá por acá bajan los casados ya bajan por aquí es muy bonito este castelo el castelo Pascuini sería pues castillo Pascuini sería así en estos lados miren hasta aquí todo verde área verde por acá está cerrado porque justamente está detrás del palco esta es la entrada una de las entradas porque las otras entradas es por otras partes donde nosotros hemos encontrado castillo y por acá vamos a salir ya a Castillo Anchelo esta parte se llama Castillo Anchelo a salir donde es la parte o la zona un poquito movida porque acá son pequeñitos pueblitos digamos y este es el Castillo Anchelo Castillo Anchelo es conocido acá como la gente nice la gente que pierde es nice como decimos nosotros la gente rica o que tiene un poquito más de dinero acá es todo Castillo Anchelo todo gente que que tiene ¿no? este es Castillo Anchelo así lo conozco no sabemos si verdad si es verdad o si es mentira pero así lo conocemos acá muy bonito Castillo Anchelo siempre me ha gustado porque siempre bonito siempre ahí acá está la movida arrocillano casi no hay movida no hay diversión digamos ¿no? acá Castillo Anchelo sí entonces a mí me gusta me encanta tantísimo por lo que todo por decir acá hay un anticuariado por lo que decía ¿qué está? ¡uy! miren esa teterita nada más ¿cuánto cuesta? ochenta solo esta teterita miren esa bolsita bolsa pitona ¿me se dirán? te va a mimoqueada gracias miren las bolsitas muy bonitas unos sombritos de época muy hermosos de paja ¿la carita? gracias 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 miren miren estas bolsitas tipo digamos tipo baúl baúl muy hermoso los platos la bolsa hermoso chicos esto es esto es miren esto es lo que me encanta a mí esto es mi digamos mi mundo muy bonito y adentro también tenemos muy lindas bolsas ¿como? ah no 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 estoy fotografando no 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 estoy fotografando es muy muy bonito bueno me encanta me encanta me encanta no 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 tiene ni menos nombre ni nada no no se puede fotografar en estos pueblitos de acá es la señora me dice que no se puede fotografar no se puede hacer y pues en estos pueblitos todavía existe eso que no se puede fotografar no no se puede hacer fotos no se puede reprender no se puede eso no porque la ciudad es grande es es más es algo digamos mejor para ir porque más publicidad le haces y todo eso no en cambio acá todavía existe eso bueno sigamos adelante nosotros viendo los negocios y viendo las cositas que hay por acá los chicos este es el centro digamos de Castellón Chelo después es las calles y todo eso no pero esta es la movida me encanta a mí me gusta me gusta más Castellón Chelo que Rosiñano sinceramente un 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 chico son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aire de mar Luca dormido un poquito Yo me estaba ahí Botada Como una mal agua Pues nada, nos emocionamos Solamente nos emocionamos A dormir un poquito, a relajarnos A descansarnos, a respirar A aire de mar y basta Nada más Así que Ahorita estamos regresando A casa Vamos a comer algo Y creo que después vamos a salir A darnos unas voltitas Como siempre Para no estar Haciendo esa vida de sentados Dormidos O eso Así que Ahí vamos a ir A darnos unas voltitas Porque me han dicho Que hay un mercadito por ahí Por ahí Porque ahí ya me usan los mercaditos Entonces nos vamos a ir Y he dejado preparado Todo mi Mi almuerzo He dejado Mucho miedo Bastante esto Y bueno Ahí voy Ahí voy Ahí voy Saca nosotros De salida De salida Aprovechando nuestras vacaciones Acá con su amigo Para que se haya Se ha quedado Inoptizado Tengo hambre Me he sacado Tengo hambre Me he sacado Como si fuera un perrito No Sí pues Tengo hambre Me he sacado Este a comer una pizza En un restaurantecito Que hemos encontrado Por acá Y vamos a probar A ver que tal es esa pizza Tengo hambre Vamos Chicos Estamos siendo Tristes Nos estamos siendo tristes Porque Acá mi amorcito No ha prenotado O sea En estos tiempos Hay que llamar Para poder Reservar tu mesa Y pues No hemos reservado Y entonces Por eso Nos están mandando Porque está lleno En estos tiempos Todos los restaurantes Son llenos Sí pero llegarán Amor Era En estos tiempos Digo Se llama Para pues Este Reservar tu mesa Así como De un momento A otro Nos hemos decidido Como los chicos Se han ido Ustedes saben Son chicos Pues se han ido Ellos se programan Hacen sus programas En el sentido Que se organizan Para que se vayan De allá Por acá Y nosotros No es que digo Que somos viejos Pero Y nosotros Tenemos nuestros Digamos Nuestro tiempo Nos gusta hacer Otras cositas Que a los chicos Quizás Pues no No les gusta Entonces ellos Ellos se programan Se van Raisa Victoria Rafa Loris Se van Por allá Por acá Se van por allá Por acá A conocer lugares A conocer Por decir Hoy se fueron A conocer un restaurante Donde le habían invitado Ayer se fueron A una playa También Donde le habían invitado Le habían dicho Que es muy bonita Y todo eso Y es verdad Porque me enviaron fotos Vídeos Donde Es verdad Muy bonita esa playa Muy limp Muy limpia Y todo Entonces pues Hoy día también Se fueron ahí Y nosotros No habíamos tenido Planeado nada Mi amorcito Me dijo ¿Por qué no salimos ¿Por qué no salimos A comer una pizza? Entonces yo Que no me hago Que yo no me hago De rogar rápido Sí, sí, sí Vamos a ponernos Una pizza Y acá Acá estamos los dos Tortolitos Yéndonos a comer O a buscar De comer Ya que nos De mejores sitios Nos han botado Nos han desalojado Porque no teníamos mesa No habíamos llamado No habíamos llamado Primero Pero bueno Encontraremos De hambre No nos vamos a morir Así que Vamos en otro No nos vamos a morir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hey chicos! Estamos acá después de ir a cenar al restaurante de habernos comido tan rico el pescado ¡Yo no quiero! ¡Estoy! ¡Está sacio! ¡Está sacio mamma mia! ¡Estando pescando! ¡Qué rico, fresco! Y bueno, nos hemos pedido el segundo round del frito como ustedes han visto y para bajarle un poquito, para digerir un poco, nos hemos venido acá a Rociniano a darnos una vuelta por las orillas del mar, digamos y no saben, estamos en un puestecito muy lindo que suelen tener acá Ahorita les voy a hacer ver Miren Miren, acá con sus telitas Este es el bar, ¿no? Este es el bar de acá y pues no ponen sillas, no ponen nada pero ponen estas telitas no, no, se ve bien estas telitas de acá, ¿no? Si tú quieres un aperitivo te sientas ahí a la orilla del mar a conversar con tu amiga, amigo, novio, amigos y todo miren, que muy bonito y con la música en vivo porque allá está tocando música en vivo ahorita van a tocar, ahorita lo tocan por eso estoy aprovechando porque si no, ustedes ya saben por el copyright no puedo este... no puedo hablar cuando tocan entonces, miren miren, muy bonito que es la fiesta de canagosto wow, que lindo te sientas así bien miren que esto por Engineering te justo que te oh eres toda son jam